Jugar esta mierda de vez en cuando viene bien, hay que hay que montar algún día, pero no abres ya la puerta, ah no, vale, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, el teremómetro, venga, ir todos a la misma habitación, gracias, que te den por culo, eh, mf5, aquí en la cocina, no, no, es en el garaje, no, no, pues ese, pues tiene que ser en la cocina entonces, realmente, pero es mf5, o sea, que te, tenemos una prueba, no, 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 que no tenemos cámaras, cabrón, que está encendiendo la mierda esa, apaga la luz, apaga la luz, ¿Cómo se enciende esto? ¿La linterna? ¿Quién la tiene apagada? ¿Escendida? Oye, ¿cómo se enciende esto? No sabe ni encenderlo, saca el mechero, no, saca el mechero, yo me piro de aquí, eh, que te den por culo, yo me voy, que este tiene ideas de bombero, ya verás, ya verás, luego normal que muera el primero, eh, tío, es que no lo encendáis, que no hemos puesto nada, eh, vamos a ponerlo todo y lo encendemos, Sí, pero tío, vamos a encenderlo todo, coño, o sea, a poner todas las cosas y ya lo encendemos, si queréis, claro, ya verás, ya verás, A ver, tú, guarda ese mechero, Vigílalo, vigílalo, Sí, por favor, El hueso, tú, que no habéis hecho foto, Bobos, Ahí tienes el hueso, Bobo, Orbes, pues tenemos orbes y medidor, Vale, en el salón tenemos, digo, en el salón, en la cocina son 20 grados lo que tenemos, eh, ¿Pero dónde es? ¿En el salón o en el garaje? No, en la cocina. La cocina, perdón. ¿Cocina o salón? ¿Salón seguro? Pues venga. Pero para luego, ¿Cómo se prenderían algo? Niño, calla. Pues luego te lo digo. Eh, pisada. Pisada ahí de sal y de peñe. 8,4 en el este. En tu culo mi aparato. En el salón no hay temperaturas heladas. ¿Qué tenemos? Eh, orbes. Orbes y MF5. Por el culo de la INCO. Cuando lo fundan. No, no, hijos de puta. ¿Qué no? Yo me piro. Yo me piro. Si no se entera. Quieto, quieto, quieto. Si no se entera. Si le vas a dar, espérate. ¿Cómo se hace? Joder. Joder, has esperado. Por lo menos lo voy a hacer en la foto, coño. A la F, dale a la F. Me cago en la puta, si lo ha encendido. Dale. Última. Corre. Está bueno, güey. Está guapo. Se va para arriba. Me va a matar. Me va a matar. Callaos, callaos, callaos. La mató. Es como un rayo. Es un rayo. ¿Estás en el camión? No. Es un rayo. Porque reacciona mucho con todos los aparatos electrónicos. Las rayos estaban pitando cada dos por tres. Sí, pero lo que es el este, la Spiritbox, estaba reaccionando también un huevo. Y la prueba que nos falta es Dots. Hijos de puta, es que encender la mierda esa, sois unos cabrones. Pero por lo menos, ¿habéis hecho una foto? Sí. Sí. Bueno. Porque estaba esperando a que estos hijos de puta lo defendieran para salir tratando armagedones. Consigue que el fantasma apoye una llama. El 25% de cordura. He tirado hasta la cámara. Hostia, 0% estoy de cordura. El manco también, bueno, está muerto. Hostia, está la cámara moviéndose tú. Sí, mira, ahí está. Está pasando mejor vida. Lo de rayos, la última prueba es Dots. El otro que puede ser es Obake, y la última prueba es Ultravioleta. MF y Orbex. MF5 lo es, seguro. Porque lo pillé yo. MF5 y Orbex. Obake no es. Obake. Es rayo, por cojones. Si queréis, marca más rayo y ya está. Es rayo, ya está. Es rayo por huevos, yo creo. Porque estaba, o sea, el rayo lo que tiene es el tema de que se alimenta de aparatos electrónicos y demás. Entonces, todo estaba, cuando subió para arriba, todo estaba dando por culo. Sí. Ah, pero eso no vale. Debido a que siempre interfiere con los aparatos electrónicos, es fácil de rastrear cuando ataca. Todo estaba loco. El tema del medio MF estaba sonando como si no hubiese un mañana. O sea, era un sonido constante, ¿no? El típico de que está cambiando de frecuencia constantemente. ¿Todos tenemos rayo, no? Yo sí. Espera. Sí, Gaiju. ¿Gaiju? Gaiju. Sí, Gaiju. Gaiju. Gaiju, 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 Gaiju. El gallo para tu. ¿A tu? Sí, Wantu. La sopa Wantu. Wanchano. Obake, a tomar por culo. Obake, hijos de puta. ¿Y por qué es obake? ¿Por qué le huele el soba como? ¿Por qué? Soba que me está. No, porque pa' qué, es obake, pa' qué.